No podemos salir, Sijan. He dejado de lado la casa como si estuviera escapando. Los chicos van a sospechar. Dame un par de días. Necesito encaminar todo en casa. Y entonces podremos salir cuando tú quieras. ¿Te vas, querida? ¿Por qué no te quedas a cenar con nosotras? Levent llegará tarde. Lo pasaremos muy bien juntas, ¿verdad? Gracias, tía Gulson. Pero tengo exámenes pronto y tengo mucho que estudiar. Está bien. Dale mis saludos a tu familia. De acuerdo. Buenas noches.